En Tele Tatamá nos encontramos con el escritor Fabio Zapata Cano, de visita por el municipio de Santuario, para él va nuestro cordial saludo, nuestra bienvenida. ¿Cómo está Fabio? Muy bien Gabriel, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muy feliz y contento de estar acá en este programa y compartiendo con ustedes mi historia y lo que viene ahora de los libros que se van a publicar. Fabio, usted nos cuenta, nos hace una breve reseña acerca de su infancia y de su juventud aquí en el municipio de Santuario. Bueno Gabriel, yo nací en Santuario, me quedé aquí en Santuario, estudié, me gradué en el bachillerato nocturno en el año de 1998 y trabajé mucho en el campo, yo fui mucho recolector de café, trabajé en los capitales, en la finca donde mis abuelos, donde los tíos y después de que estudié, pues presté mi servicio militar y después ya seguí trabajando acá en el pueblo, tuve la oportunidad de trabajar en lo que era el supermercado Roma en sus tiempos, estuve trabajando unos años ahí y hasta que ya cerraron por lo que faltó pues el sueño de don Juan Pablo. Después de eso me pasé a trabajar a Carnestatramá con Doña Hilda, estoy trabajando unos años y ya después de ese momento que me resultó una oportunidad de trabajo en Pereira, me fui a ensayar nuevos rumbos y ya me quedé por fuera del municipio pero siempre he estado viniendo porque aquí tengo mi familia, tengo mi hijo, entonces he estado viniendo en los tiempos que tengo descanso. Pues en el momento ya estoy en Medellín, en la zona de Medellín por lo del trabajo, pero siempre llevo a mi pueblo con gran recuerdo en mi corazón y siempre que tengo la oportunidad vengo y los visito. ¿Le tocó trabajar también en el área rural acá en Santuario? Sí claro, yo trabajé mucho tiempo, desde pequeño yo digo que empecé a trabajar en los capitales después de los nueve años, yo me iba de vacaciones cuando mis abuelos, yo ellos vivían en la vereda El Brillante, yendo hacia La Celia. Y yo aprovechaba las vacaciones para coger café porque en ese tiempo todavía había recolección de café y para unas veces la platica para recoger, más que todo para poder comprar los cuadernos para el otro año, para ayudar a la mamá porque hemos sido gente humilde de recursos y entonces uno se ayudaba con eso. Entonces ahí aprendí a las labores del campo y así fui creciendo, le tengo mucho cariño al trabajo en campo, es duro y admiro bastante a los trabajadores del campo. Pero la verdad Gabriel, no, voy a ser sincero, los trabajos en el colegio que lo ponían a uno leer libros, yo los leía y hacía el trabajo que había que hacer para presentar la nota, pero no me llamaba mucho la intención. Yo me empecé a interesar en la escritura, en la lectura primero que todo, cuando estaba trabajando en el supermercado Roma. En cierta ocasión llegó una vendedora de esta Editorial Planeta y daba la facilidad de uno comprar los libros y los pagando, entonces ahí me empecé a interesar por ir comprando libros y empecé a leer y me empezó a gustar leer porque uno empieza a encontrar en los libros un universo maravilloso, algo me llamó la atención, pero no tenía todavía como, ah, pero va a escribir, no, hasta ese momento, no. Eso ya fue con, después que me dio, me nació esa idea, como de, ay, yo quiero, pues tengo una idea en mi cabeza, la quiero plasmar en, ya en el papel, como una historia, como un libro. Entonces, así, pues que fue naciendo esa idea de empezar a escribir. Pero en la época de escuela, de colegio, no, no tenía, no me llamaba, no me veía, pues así, en un futuro como escritor, ¿no? Sí, porque en esos tiempos, digamos hasta 1975, 1978, la lectura en muchos establecimientos educativos era como un castigo para el estudiante. Yo recuerdo que cuando un niño o un jovencito cometía alguna falta, entonces lo mandaban para la biblioteca, el niño iba ya, muy airado, con esa rabia, entonces que se iba a poner a leer, entonces era, digamos, como un castigo en ese tiempo. Las bibliotecas y los laboratorios de los colegios. Sí. Entonces esa es la razón por la cual mucha juventud en ese tiempo no tenía, digamos, como mucha inclinación, mucho amor hacia... Hacia la lectura. Hacia la lectura. Entonces usted empezó a coleccionar libros, autores. Sí, me empezaron a gustar algunas historias, algunos tipos de historias, las novelas de suspenso, así, de intriga, me empezaron a llamar la atención y empecé a buscar ese tipo de historias. Y, pues, yo soy una persona que, los que me conocen, yo soy una persona que cuando estoy en el trabajo soy muy callado, y siempre he sido como muy callado, pero la mente la mantengo activa, imaginando, creando cosas, historias, todo eso. Entonces así fue como que nació esta idea de empezar a escribir, trabajando e imaginando, imaginando cosas. Yo digo que este libro, Universo Paralelo, la idea en sí, surgió cuando yo estaba trabajando todavía en el supermercado Doña Hilda. Ahí había un día en semana que llegaba la verdura, y ese día había que empacar la papa. Entonces yo con otro compañero nos metíamos a la bodega a empacar la papa, y yo me ponía empacando, pero con la mente activa y creando. Entonces ahí empezó como esa idea de una historia, así que se desarrolla en otro mundo y empecé a llevarla. Pero en sí concebida como para un libro, todavía no estaba. Ya fue unos mesesitos después de que yo ya me fui para Pereira, donde yo dije, no, pues, esta historia está buena, está como larguita, plasmemos la en un libro. Pero yo no me veía como, solo como hacer ese libro, no me veía como para un futuro escritor, no, yo quería. Y porque en ese momento yo quería tener un detalle especial con una muchacha de acá del pueblo, que me gustaba. Voy a escribir este libro, se lo regalo a ella como un regalo especial. Pues no era una historia calara de amor o de ella y yo o algo, pero quería como un detalle especial hacia ella. Entonces, en ese momento el libro surgió así, como escribir un libro y para regalárselo a ella. Yo empecé a escribir el libro y me fui dando cuenta, pues, que era algo, la escritura es algo mágico, algo maravilloso. Porque usted llegara a una página en blanco y empezarle a dar vida a un personaje, a un escenario, ponerle sentimientos, emociones, a interactuar un grupo de personas y eso es algo que a mí es muy gratificante, me llena mucho de emoción. Entonces, cuando yo ya empecé a vivir todo eso, me empecé y dije, no, pues, Dios me está dando este don, porque yo le doy gracias a Dios por ese momento y la inspiración y yo, no, yo tengo que seguir, tengo que aprovecharlo. Pero entonces, es un camino difícil, porque yo digo, Universo Paralelo nació en el 2009, como historia y ya como libro. Pero fue un camino muy largo, de muchos altibados, muchos trotillazos, caídas, me desanimé mucho. Pero gracias a Dios y a varias personas que me apoyaron, pues, ya estoy acá en este momento dándome a conocer, dando este primer paso, pues, que es muy importante para mí. Pero no fue un camino, no fue fácil, no fue fácil llegar hasta después. El comienzo de este libro es Universo Paralelo, la reencarnación del mal. Correcto. Ese es el nuevo libro. Ese es el nuevo libro, que ya está en plataforma digital en Amazon y en la plataforma virtual de la editorial. Y que ya esperamos recientemente, pues, sacarlo al mercado en un formato físico. Estamos en ese proceso. Y ya seguiría, pues, el segundo libro, que ya también está listo, pero falta pasarlo al proceso de inición. Pero este, el Universo Paralelo, la reencarnación del mal, pues, ya se puede adquirir en forma digital por el momento. ¿No tuvo usted, de pronto, alguna insinuación de otros compañeros, de otros escritores para la cuestión de la literatura del amor? Porque en la juventud de ese tiempo acostumbraba mucho las esquelas, las reencitas, los pensamientos ahí encerrados en unos corazones para enviar a la muchacha que se pretendía conquistar. Inclusive también para fechas especiales como el Día de la Madre, el Día de la Novia y la Amistad, el Día del Padre. En fin, fechas especiales. Bueno, ¿usted que tiene capacidades para esto? Hacerme unas prensitas, unos pensamientos para yo enviarle a la persona que quiero conquistar. No, por ese lado no, no. Me pedían era colaboración ya como para que les ayudara un cuento para el colegio, escribir alguna historia así para trabajos de colegio. Pero así como cartas de amor, alguna cosa, no. En ese sentido no. Bueno, usted recibió antes, digamos, la información, escuchaba, digamos, noticias, programas de conceptos, de opinión, mucha literatura, mucha lectura. Entonces ya desembocó en esta cuestión de la escritura de estos libros. Pues, a ver, yo qué le digo, no. Yo estuve, no, yo tomé como la iniciativa así solo, pues de escribir y sí me orienté. Tuve la oportunidad de hablar de un escritor de Viterbo, en ese día estaba viviendo en el municipio de Viterbo. Él me dio unas asesorías, unas pautas que las implementé y me han servido mucho. Los pasos a pasos a seguir. Y también, pues, por internet busqué mucha información y acerca del tema que estaba escribiendo. La idea no era escribir tampoco algo que fuera así por escribir o no. Había que tener referencias, que cuando el lector lea, vea, pues, que hay cosas que sí son ciertas, de investigación, todo eso. Y que sean creíbles, pues, que sea un libro interesante, llamativo para la gente. Entonces yo me apoyé mucho en esas cosas. Pero el camino lo tomé, pues, digamos que solo. Cuando el libro, pues, después de su proceso, porque el libro en sí, cuando yo lo comencé a escribir, yo me fui unos días a trabajar a Viterbo, a una finca de un tío. Y estuve recolectando café. Entonces yo en el día recolectaba café y escribía en mi mente. Y en la noche lo pasaba en cuadernos. Yo pensé a escribir Universo Paralelo en cuadernos. Porque no tenía computador en ese tiempo. Ya tuve la forma de hacerme un computador, lo pasé al computador. Y ya lo organicé y lo seguí, lo terminé de escribir. Fue un trabajo de mucho sacrificio. Porque había que uno llegaba cansado del trabajo, para sacarle tiempo. Ahí me quedaba meses sin escribir. Llegué a un punto, en dos ocasiones recuerdo, que llegué a un punto donde camino cerrado. No sabía ni para dónde iniciar. Seguí con el libro. Entonces yo decía, ay, Diosito, pero yo qué hago aquí. Entonces me quedaba por ahí un mes sin escribir. Volví a retomar lo que había escrito. Y ya otra vez me abría camino. Y iba, sigamos, sigamos la historia así, para que todo tenga su coherencia. Bueno, hasta que, pues, gracias a Dios, se terminó. Bueno, ya tenía el libro escrito, el manuscrito, pues, así en bruto, ¿qué llaman? Faltaba lo difícil, darlo a conocer. Entonces empecé a investigar, a tocar puertas. Me decían, vaya, hay que escribir una carta, dirigir a una editorial, tiene que mandar parte de lo que trata la historia, enviarlo. Ya si ellos la aceptan, lo leen, ya es un proceso que va a demorar tiempo. Esto y lo otro, que busque patrocinio con una empresa. Yo empecé a tocar puertas y, nada, solo desanima a uno mucho. Se empiezan a cerrar por aquí. Estuve hablando de una librería en Pereira. A esa fue yo creo que, la verdad, lo que más me desanimó. Porque logré contactarme después con uno de una librería. Y me dijo que, que no, que yo tenía que, el camino que yo había tomado, que, yo tenía que, él me lo habló como vendedor. Usted tiene que leer, sepa, hay 300 libros antes de usted poder escribir un libro y sacarlo al mercado y que sea exitoso. Y yo, pero, ¿cómo así que 300 libros? Sí, porque es que los exitosos, ellos se leen muchos libros antes y ahí sacan la historia y ya la van a conocer. Y yo, no, pero es que, no, a mí eso me desanimó. Y yo me quedé varios años con el libro quieto. Entonces, bueno, no va a animar. Yo mandé a imprimir un libro, en una imprenta ahí en mi termo. Saqué un formato a ver cómo se veía en físico, cómo... Yo vi el proceso de cómo se hizo, estaba bien encuadernadito, bien empastado. Yo, yo soy capaz de hacer esto. Entonces, yo compré la impresora, investigué por internet cómo imprimir los tamaños de la página, todo. Saqué 35 ejemplares que yo mismo encuaderné, empastelicé el diseño de la carátula, los presenté bien y se los empecé a ofrecer a familiares y amigos conocidos como un sondeo de la historia. Entonces, tuve muy buenos comentarios. A mucha gente le gustó. También hubieron, pues, las críticas negativas, pero que uno las tiene que tomar de buena manera e impulsarse a través de ellas. Entonces, bueno, ahí me motivé otra vez. Y yo, no, este libro. El problema era conseguir la editorial. Volví a investigar, a investigar y nada. Ya en esos días, hablemos del 2017, me resultó un trago, pues, con la empresa actual en la que estoy. Entonces, ya, yo me fui a trabajar con ellos. Es una empresa que cubre, anda por toda Colombia. Entonces, empezamos ahí en el túnel de la Tesalia y ya nos fuimos moviendo. Y ya empecé ahí con ellos a andar por Antioquia, es la mayoría donde hemos estado. Entonces, me dediqué mucho al trabajo y estudié esto. En el 2020, estaba haciendo un trabajo en Itagüí, Medellín. Y ahí conocí a una amiga, que ella es una de las personas importantes en este proceso. Que ella fue la que me dijo, no, venga, como así, que usted tiene un libro, lo tiene por archivado. Y tiene otro, porque yo ya estaba escribiendo el otro, termínelo. Y el otro, vamos, sáquelo adelante, no lo deje por allá. Es que usted tiene un talento, un don especial. Eso no es fácil. Ella me decía, si a mí me ponen a escribir, yo no soy capaz ni de escribir una hoja. Y usted escribió, en ese tiempo, el libro, como estaba en bruto, tenía 320 páginas. Y ya, usted escribió 320 páginas, el otro ya va con 280. Eso es un don, aprovechélo. Dios le dio la bendición. Bueno, yo me puse a pensar en eso y yo en esos días tenía el computador acá, acá en santuario. Y yo, no, voy a traer el computador y voy a seguir. Voy a terminar el que, el otro es que estoy escribiendo y este le voy a dar un impulso. Y así fue. Ya ahí lo tomé como más en serio, el asunto pues de ya, de ya de escritor. Empezamos ya con mi actual esposa, empezamos a investigar. Y a buscar editoriales, una vez hasta que se dio la oportunidad de conseguirnos un editorial por internet. Nos contactamos con ellos y pues aceptaron la idea pues de sacar el libro. Ya se presentó el manuscrito en formato así digital a ellos. Y ellos ya se inició pues el proceso, hicimos la negociación y se inició el proceso y ya ahora pues está dando sus resultados. Buenos resultados. Y entonces, ¿para qué usted tan joven se dedicará a esto? Sí, usted es mucho. Que vayan a ser mejor por este, por este otro trabajo, por este otro arte. Entonces, impiden y ahí es donde está la verdadera caracterización, la verdadera personalidad de uno continuar, de no dejarse, digamos. No legal. Esa parte de la gente tan negativa que a todas las cosas es como impidiendo que se dé a conocer el talento que se tiene. Y encuentran a uno, después de sortear esa clase de adversidades, encuentra uno otras entidades, otras personas que lo catapultan, que lo animan, que lo viven, lo rescatan. Entonces, ¿qué tenemos para decirle, por ejemplo, a la juventud, a los niños, a los adultos, para que continúen, para que se inclinen por determinadas artes? Bueno, para ellos, pues yo les puedo decir que sea el sueño, que sea el emprendimiento que tengan, no se desanimen. Sigan adelante, luchen por ese sueño, que desde que uno le meta corazón, empeño y siempre esté de la mano de Dios, se logra salir adelante. Van a ver, ningún camino es fácil para llegar al éxito. Entonces, van a ver siempre personas que te van a estar poniendo la traba, que te están diciendo esto, negativo, lo otro. Pero, perseveren, insistan, luchen por ese sueño que se puede, se puede lograr y yo ya, pues, gracias a Dios estoy aquí diciendo, este sueño se está materializando, este sueño ahorita de ser escritor, de darme a conocer, ya de tener un libro. Y muy próximamente, un segundo, se está materializando. Entonces, hay que luchar. No es un camino fácil, pero tampoco imposible. Entonces, para toda la gente que tiene un emprendimiento, tiene un proyecto, adelante, luchen, luchen por ese sueño que sí se puede. Hay que recordar también ahora la cuestión de los suplementos literarios que existieron en los principales periódicos del país, cuando la información, pues, era manejada por los periódicos, sobre todo en las ediciones dominicales. Había un suplemento especial, esperado por mucha gente para leerlo, sobre todo los domingos en la tarde, los domingos que era día de descanso. Entonces, había que recordar esos suplementos de los periódicos de Bogotá, del Colombiano, del Mundo, allá de Medellín, acá del Eje Cafetero, de La Patria, de La Crónica, del Imparcial, de los periódicos de Cali. Este suplemento literario, entonces, la gente buscaba ahí también mucho algunos párrafos, algunos elementos especiales de novelas, de libros de poesía que, de pronto, los escritores permitían que se pasaran allí algunos fragmentos para que la gente lo aprovechara. Eso era también muy provechoso en ese tiempo, porque entonces, como que llamaba la atención de los jóvenes, de las personas que ejercían la profesión de docentes en ese tiempo, y otros intelectuales, entonces, siempre aprovechaban esos espacios literarios que aparecían en los principales periódicos del país. Hoy en día, también aparecen, también aparecen, de pronto han sido incluidos ahí algunos fragmentos de su obra. No, por el momento, todavía no han sido incluidos, porque la obra apenas está saliendo a flote, como se llama, apenas nos estamos dando a conocer, pero la idea es, pues, si se da la oportunidad, danos a conocer y darla, conocer a la obra, compartirla por esos medios, sería algo muy importante. Bueno, entonces, este libro, Universo Paralelo, la reencarnación del mal, entonces, está próximo ya, para que el público colombiano lo comparta, lo lea, lo critique, dé algunas opiniones, ¿para cuándo tenemos entonces ese lanzamiento? Bueno, Universo Paralelo, en este momento, ya se puede adquirir en la plataforma digital de Amazon, en la plataforma de libros, en formato Kindle, se puede descargar la aplicación de Kindle, y por ahí lo adquieren. También es una plataforma de la Biblioteca Editorial de la Editorial, que se llama Colección Dorada, entonces, lo pueden descargar a su celular, a la tablet o al computador, cualquiera de ese, está en formato digital. Próximamente, pues, se va a hacer el lanzamiento del libro, pues, las personas que ya lo quieran en físico, comprarlo, viene en formato físico, de tapa blanda. El libro en formato físico va a tener 285 páginas, en tamaño adecuado, buena letra, y entonces, esperamos Dios mediante, cuando ya esté... La fecha exacta, pues, no la tengo todavía, porque hay que coordinar con el editor, porque, pues, sabemos unos escritores que están adelante de mí en el proceso de espera de los formatos en físico, entonces, vamos como... El editor me dice que más o menos en dos meses está ya disponible el libro en formato físico, entonces, para esa fecha, estaríamos haciendo la invitación, pues, y la presentación acá, en nuestro municipio, de libros ya en formato físico. Pero por ahora, el que lo quiera adquirir en formato digital, en KDF, lo puede adquirir, sea en la plataforma de Amazon o en la plataforma de la Biblioteca Virtual de la Editorial. ¿Hay algunas entidades o empresas que lo apoyan a usted con esta cuestión de la lectura, de los libros, de la edición de estos temas? No, este proceso, pues, se hizo de forma individual, no se buscó como... Porque yo, al principio, que lo busqué, toqué por algunas puertas y entonces no encontré como ese apoyo, entonces decidí como emprender el camino solo y tomarlo individual. Entonces, no tengo, por ahora, patrocinadores o algo que me esté apoyando, no. ¿A usted siempre le ha llamado esta cuestión, la cuestión del misterio, la cuestión de la reencarnación, le ha llamado como la atención y por eso ha querido compartirlo con el público a través de sus libros? Sí, a mí me llama mucho la ciencia ficción, me llama mucho la atención y me llamaba mucho la atención las películas que se desarrollaban en otros planetas, otros mundos. Entonces, ahí fue como surgiendo la idea. Entonces, quise contar una historia, pues, que se desarrollara, como lo dice el título, en otro universo. Donde, pues, el protagonista es de acá a la Tierra, un joven que lleva a otro universo, a otro planeta, para que los ayude, porque el mal se va a apoderar de ese universo y él es el único que lo puede enfrentar. Entonces, me llamaba mucho ese tipo de historias y, pues, partiendo de eso fue que tuve la idea de escribir. Me llama mucho también la atención las novelas de suspenso e intriga. He leído varias novelas que me han gustado mucho. Y de ahí fue que tomé la decisión de escribir el segundo libro. El segundo libro, que es Pacto con el Diablo, Café, Dinero y Sangre, porque tiene su título porque hay varios libros que llaman Pacto con el Diablo así solo. Había que colocarlo en su título. Partió de una historia popular, un mito popular que he escuchado y creo que mucha gente, hasta por allá en Antioquia lo he escuchado, que escuché cuando yo recolectaba café. Entonces, lo escuché de varias personas en diferentes épocas, de personas de varias religiones, de varias regiones. Hasta un tío mío me la contó una vez. Entonces, la historia era como muy parecida y ya. Entonces, como que tomé esa historia y le quise dar vida y ponerle un protagonista. Y hacer toda la trama en base a esa historia que es también basada en un pacto que hace el protagonista con el Diablo. Para volverse millonario y hacer fortuna. Que es un enciclo que trata como el mito popular. Y eso era muy acostumbrado en los tiempos antiguos. El reunirse allá en la finca, en la hacienda, los abuelos, el papá, la mamá, los hijos y los trabajadores. Ya eso de las 7 o 7 y 30 de la noche, allá alrededor del fogón, a escuchar esa cantidad de historias. Y si eran de misterio, pues más las... Más se quedaba uno ahí, relito, escuchando. Y al otro día uno reclamaba, le decía ya a los contadores o a los cuenteros que siguieran la historia. Porque lo que es misterioso siempre llama la atención. Llama mucho la atención. Entonces, este segundo libro trae eso. En el libro se cuentan varios mitos que han ocurrido aquí en la región. De los entierros que hay en orillas del camino. Todo eso se habla ahí. Llevando la trama, pues, sin salirnos mucho del enfoque. Siempre me ha gustado mucho escuchar a la gente. Yo soy muy... Una persona muy observadora y que le gusta mucho escuchar a la gente mayor. Y cuando recolectaba café, me gustaba mucho escucharla. El recolector de café es una persona que canta, cuenta historias, cuenta chistes. A mí me gustaba mucho ese ambiente. Entonces, ahí escuchaba muchas historias. Que, pues, de ahí se partió la idea para iniciar este segundo libro. Basado en una historia popular. Sí, y tengo conocido, pues, en Antioquia, que cada año realizan como un homenaje, una conmemoración de estuiles relacionados con los mitos y las leyendas. Los mitos y leyendas, sí. Y son historias para creer o no creer. Entonces, ahí queda como el interrogante, el que lee el libro o el que escuchó la historia por parte, dice, ¿será verdad o no será verdad? Ahí queda esa interrogante, esa pregunta. Hay que vivirla para uno creerla. Sí. Exacto, sí. Despacto con el Diablo. Café, dinero y sangre. Es el objetivo de este libro. ¿Cuál es que les llegue? ¿Qué impacto quiere usted en el lector? Bueno, de este segundo libro, pues, es como, él trae una reflexión, porque el personaje principal, el protagonista, se deja hallar por la ambición y la idea es reflexionar, que no. Bueno, ambicionar mucho es malo, hay que pedir, pero de una forma moderada y mantener siempre la cordura. Él se dejó de desbordar por la ambición y la riqueza y terminó convirtiéndose en una persona, pues, cruel y despiadada. O sea, mensajes que reflexionemos y no nos debemos llegar por esas tentaciones que nos ofrece, pues, la mala vida. Hay muchas, hay muchas. Y más que todo ahorita para los jóvenes hay muchos caminos malos y los tienta muy fácil y se dejan seducir por el dinero, por las drogas. Entonces, la reflexión es invitarlos a que piensen bien las cosas, no se dejan seducir por las cosas, como lo que dice, por lo que brilla y bonito, no. Hay que tomar conciencia de que es malo, que las cosas hay que hacerlas de corazón y seguir el camino del bien. Bueno, ¿en cuánto tiempo vamos a tener ya este libro en físico, Pacto por el Diablo, Café, Dinero y Sangre? Bueno, este segundo libro, pues, según hemos hablado, pues, con el editor, vamos a ver si, con el proceso que lleva su tiempo, yo es mediante, a ver si lo estamos haciendo lanzamiento a más tardar a mitad del otro año. Porque es un proceso larguito, la edición y corrección, entonces, a ver si lo logramos lanzar ya en forma física y digital para este otro año, primer semestre del otro año. Cuéntenos unos dos o tres secretos para uno escribir, porque está la interrogante en el televidente, bueno, ¿yo qué hago para escribir? ¿Será que me tengo que quedar todo un día? Escriba y escriba y escriba algunos secreticos para, de pronto, que surjan escritores. Bueno, yo creo que, bueno, secretos, secretos, ¿no? Porque ya hay días que me llega como la inspiración y me siento y en una hora escribo un poco de páginas, como hay días que me siento y en dos horas apenas escribo una. No, dedicación y tener claro qué es lo que está escribiendo, qué historia quiere escribir desde el principio, es importante que tenga claro, pues, y ya ahí lee qué personajes quiere agregar e investigar. Importante que investiguen, asesoren de la historia, de qué tema van a hablar y qué le pueden agregar y entonces hagan una investigación. Voy a hablar de una novela de amor o una novela de suspenso, entonces investiguen y se asesoren un poquito, para que no escriban, pues, como se dice, a la loca, pues, ahí, no. Ahorita hay mucha facilidad, el internet le da muchas herramientas a uno. Investiguen, tómenlo con calma, pero tampoco se pongan, pues, a, no, metanle las ganas, entusiasmo y aprovechen, aprovechen cualquier espacio de inspiración que tengan. Si en ese momento lo están escribiendo en computador, no lo tienen, tienen, pagan la mano en un papel, escríbanlo. Yo hago así, a veces en el trabajo me llega, ah, esta cosa, o la grabo en un audio o la escribo en el papel y ya después cuando estoy en la casa tengo tiempo, la cuadro y la paso al computador. Entonces, esa es la idea, que tengan muy presente eso. En su concepto, ¿quiénes leen más, los adultos o los jóvenes? Pues, mira que uno, ahorita que hemos estado investigando en la lectura, porque es que una persona una vez me dijo, no, pues, es que ahorita nadie lee, ahora nadie compra libros. Entonces uno decía, gente, sí, entonces yo escribo y a quién le voy a vender. Resulta que uno se equivoca, hay millones de lectores y hay gente que todos los días compra libros, todos los días lee. Y los jóvenes, es un mercado grande. Hemos estado investigando en Amazon, se puede decir que un gran porcentaje de los lectores son gente joven. Y he conocido a muchos jóvenes, todavía en edad de colegio, y me dicen, es que yo estoy leyendo y he leído tantos libros. Y les gusta bastante la lectura y toman temas y hablan de un escritor y del otro porque les gusta. Entonces veo que en la juventud uno no va a creer y les gusta. Hay muchos jóvenes que les gusta la lectura. Ah, qué bien. Bueno, usted de estos dos libros, Universo, Paralelo, La reencarnación del mal, Impacto con el diablo, Café, Dinero y Sangre. ¿Qué espera usted con estos dos libros del público, de los lectores? Bueno, yo espero con estos dos libros que lleguen a mucha gente. Porque la idea mía no es conseguir fortuna escribiendo, la idea mía es que muchas personas lean y se adentren en ese mundo. Porque hay una frase que dice que un libro es la puerta de entrada al mundo donde todo es posible. Entonces usted, leer un libro es entrar a un mundo. Entonces yo quiero que mucha gente se adentren en esas historias, se meta en esos mundos y disfruten de esta historia. Quiero que muchos lectores lo lean. Es mi sueño como escritor, que llegue a mucho público a nivel mundial. Porque, gracias a Dios, en Amazon es una plataforma que cubre el mercado internacional a nivel mundial. Y fuera de estos dos, entonces vienen otros libros que usted ya tiene, digamos, ya ha empezado, ya tiene los borradores, como se dice. Mira, Gabriel, que sí. En este momento estoy escribiendo un tercer libro. Y tengo, en sí, tengo cinco historias más. Este tercer libro, pues yo todos los días que salgo para el trabajo, le pido a Dios que me cuide, que me vaya bien al trabajo. Y que me ilumine para seguir escribiendo, para seguir este camino que ya he tomado de la escritura. O sea, cierto día, ya hace unos mesesitos, salí de la casa y le pedí a Dios que me iluminara y me llegó a la idea. De una idea, entonces yo cojo de un libro, pues de una historia. Yo cogí la historia, la puse en el papel, como la idea en general de lo que iba a tratar. Y ya la empecé a desarrollar, ya le estoy dando forma. Y tengo, pues, otras escritas también que de ahí yo ya parto. Yo ya, pues, yo lo que primero hago, pues, no sé si lo hago correcto o no. Es el título. Ya en base a ese título, de ahí arranco la historia. Y ya le doy un cuerpo, pues, saco la idea, la escribo en papel. Y ya de ahí empiezo a gozar y a crear personajes. Personajes, ya darles vida a escenarios, todo eso, en base a ese título y a esa historia. Entonces, en este momento estoy en ese proceso de escribir un tercer libro. Para los meses de octubre y noviembre, posiblemente ustedes lo tendremos, ya usted acá de nuevo, ya con la entrega, el lanzamiento, un programa especial de lanzamiento de sus libros. Correcto, sí. Pues, la idea es ahorita, a ver si para finales de octubre o la primera semana de noviembre, pues, ya hacer el lanzamiento acá en el municipio del libro en su formato físico. Esa es la idea de Queriendo Dios. Finalmente, Fabio, entonces, nos cuenta o le da un mensaje a los niños, a los jóvenes y a los adultos para que lean mucho, para que se inclinen bastante por esta diversión tan sana como lo es la lectura. Sí, para los niños, jóvenes que están en el colegio, saquen tiempito. Ahorita hay muchas herramientas para uno investigar, para leer. No solo hay que ir a una biblioteca, usted en la misma casa puede, en su celular, descargar libros. Hay páginas donde usted descarga libros gratis, no tiene ni qué comprarlos. Y uno se pone a buscar y encuentra unas historias que lo conectan a uno. Bueno, entonces, la invitación es para que lean. Leer un libro es algo, una buena experiencia, algo maravilloso. Descubrir un mundo, conectarse con el personaje. Y uno a veces se identifica con el mismo personaje. Entonces, eso es una experiencia muy bonita. Invitaciones para los jóvenes, niños, que se animen y saquen en tiempito y lean. Es algo, una buena labor. Fabio Zapata Cano, le deseamos muchos éxitos en esta actividad, en este arte de ser escritor. Éxitos y muchos triunfos y que avance más y más. Gracias, Gabriel. Que esté muy bien, Fabio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos y un agradecimiento especial. Gracias. 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 Gracias.